Música Dame, dame, dame un minuto con vos Que no ves como lo necesito Dame escrito un poema de amor Dale, 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 yo te quiero invitar Me dirijo a los compañeros de empleo de comercio en general Y a los socios en particular, invitándolos para el festival del 20 de agosto En el predio de nuestra institución En el predio 26 de septiembre Que está en la localidad de San Antonio, Flamio Marto Esquiud De cual va a comenzar a las 14 horas Pero a su vez van a salir los micros y los ónibos De la sede de la institución de San Martín 172 Como también los invito a los compañeros de empleo de comercio A retirar las entradas, justificando su grupo familiar De la sede de nuestra institución, San Martín 172 En los horarios de 9 a 13 y de 18 a 22 horas De cual ya están todos invitados Para que puedan participar de este festival Buscando flores de colores Buscando amor En mi jardín tintín de flores En mi jardín tintín de amores Buscando flores de colores Buscando flores para vos Buscando flores de colores Buscando flores de colores Buscando flores de colores Buscando flores de colores Buscando flores de colores